Bueno, pues vamos a platicar con el presidente municipal de San Felipe, con Mauro Gutiérrez, primero alcalde ciudadano, aunque llegó por las siglas del Partido Verde, pero bueno. Así es, Mauro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido de esta invitación y de que las personas que tienen la oportunidad de ver Zona Franca, pues también. Nosotros, con que nos traigas noticias de aquella zona del Estado, que también pasan cosas, y luego nos las descuidamos mucho por estar atentos acá, a los lugares donde estamos. Mauro, ¿cómo van las cosas? Sobre todo en materia política, empiezo por eso, porque traías ahí un cabildo de fuerzas partidistas donde tenías que negociar mucho y conciliar mucho. ¿Han avanzado ya las cosas? Sí, la verdad es que hemos avanzado bastante, no tanto como quisiéramos que todos los acuerdos llegaran al 100%, pero sin embargo hay gobernabilidad en el municipio, las cosas se están dando, hay proyecto, hay cosas buenas para San Felipe. Esto es todo un bloque de regidores de PRI y PAN, ¿verdad?, que estaban tratando de presionar un poco algunas cuestiones. Así es, pero sin embargo han habido personas que están reconsiderando su posición. Nos queda claro que lo que tenemos que buscar… Esto es negociación permanente, ¿no? Así es, pero nos queda claro que el objetivo es, pues uno, que es el servicio y el mejor servicio a los sanfelipenses, que se lo merecen. Y en este tiempo, tomando en cuenta que, bueno, Mauro fue un periodista, es un periodista crítico, sobre todo el desempeño de otros alcaldes, que bueno, nada más se lo merecían, ¿no? ¿Cómo te va ahora a ti como alcalde? ¿Cómo resientes eso? ¿No has perdido el piso? De repente sentimos que cuando uno llega allá al poder, no se ven las cosas igual que cuando está desde abajo viendo las cosas. Sí, de hecho, pues tú sabes que tengo un periódico, hay crítica y es bienvenida, tiene que ser, después de 40 años de servir como periodista, pues entendemos que hay otras formas de pensar, otras formas de ver las cosas y estamos abiertos, no nos causa conflicto. ¿En qué está enfocada la administración en este momento? Mira, te comentaba hace un ratito, la administración actual tiene rumbo. ¿Qué queremos hacer? Estamos buscando que este municipio tan grande y que, pues por lo mismo, tiene una actividad agrícola y ganadera, pero también tiene necesidad de empleo. Nuestro principal objetivo es buscar ese equilibrio entre, pues, atraer industria, atraer empresas, atraer empleo, pero también darle a la gente que se dedica al campo la oportunidad de crecimiento. Y en ese sentido está orientada nuestra función. Te decía, hay rumbo porque estamos desarrollando actividades, inclusive plasmadas en nuestro plan de gobierno y en nuestro programa de gobierno. Hay actividades en donde tenemos que propiciar ese equilibrio y siento que hemos avanzado bastante. ¿Llega hasta allá el empujón del crecimiento industrial del centro del Estado? ¿Hay interés de empresas por instalarse? Sí, de hecho… Bueno, y está cerca de San Luis, que también es otro polo de desarrollo importante. Efectivamente. Estamos a 65 kilómetros de General Motors, de San Luis Potosí, de Ford, de BMW. De BMW, también estamos a más de 75 kilómetros, pero también estamos a 70, 65 kilómetros de las plantas automotrices aquí del corredor industrial de Silao. Entonces, siento que el hecho de que haya interés por desarrollar un parque industrial en San Felipe podría ser el inicio de un nuevo corredor, de un nuevo eje entre esas dos… O sea, eres un ombligo entre Guanajuato y San Luis, entre Silao en este caso. San Luis, dos General Motors, una en cada polo. ¿Cómo está beneficiando esto, San Felipe? Bueno, te puedo decir que hay una gran cantidad de personas, sobre todo la del Valle de Jaral de Berrios, que es la zona más concentrada poblacionalmente, que trabaja en San Luis Potosí, en las plantas, tanto en General Motors, en Mave, en Drax, en Mayer, en varias empresas que están en San Luis. ¿Jóvenes que se han capacitado o adultos? Sí, pues ya hay la tendencia de que sean personas que tengan mínimo el bachillerato. Sin embargo, bueno, pues hay nuevas sorpresas que nos están ofertando, en donde el empleo es abierto totalmente. Por ejemplo, el parque industrial que mencionas, ¿hay terreno en San Felipe? Bueno, hay muchos, es el municipio más grande de Guanajuato, pero ubicado estratégicamente, instalaciones. Sí, mira… Eso tiene que ser desarrollado por particulares, ¿no? Así es. El municipio no puede… Ahorita se está desarrollando ese nuevo parque industrial que hace unos 10, 15 días, 10 días, se colocó la primera piedra. Y era, pues ahora sí que el último proyecto que faltaba de la actual administración del gobierno del estado para arrancarlo de un proyecto inicial de siete parques. Este era el último que faltaba, por fin logramos aterrizarlo y ya estamos listos para empezar a la construcción y a recibir a las empresas. Tú mencionabas hace un ratito de que éramos el ombligo… ¿Cuántos hectáreas son? Estamos hablando de cerca de 64 hectáreas, que son pequeñas, pero esto será el principio del desarrollo. Entonces, seguramente habrá más áreas que ya están siendo buscadas por los mismos inversionistas a lo largo tanto de San Felipe rumbo a San Luis Potosí como de San Felipe hacia ese lado. Entonces, prácticamente estará el detonante que estábamos buscando. ¿Y el desarrollo social avanza a la par? Sí, fíjate que hemos sido afortunados y en esta ocasión, en este proyecto de gobierno, en este primer año, hemos tenido avances muy importantes. Te puedo decir que en el área del desarrollo social, del desarrollo rural, estamos dando resultados. Precisamente antes de venir a esta entrevista que tan amablemente nos permites, estábamos revisando nuestro proyecto de ampliación de vivienda para los tres años plasmado en nuestro plan de gobierno, era de mil acciones de vivienda para ampliar. Y haciendo un recuento, estamos… Ciudad y zona rural también. Zona rural y zona urbana. Estamos hablando de unas mil quinientas acciones de ampliación de vivienda. Esto quiere decir que estamos atacando uno de los principales rezagos en el Estado y en el país, que es el hacinamiento. ¿Te apoyas en programas federales también? ¿Esto del cuarto rosa, etcétera? Sí, la verdad es que hemos tenido un apoyo abierto totalmente en el caso del gobierno federal, de Sedatu. En el caso del gobierno del Estado, también debemos de aceptar que es un… Hay la disposición, porque al final de cuentas están conectados tanto el Estado con la Federación para atacar esos índices de pobreza. De igual manera, tanto… Hay un programa especial, Impulso, ¿no? Sí. Que es partes iguales a Estado y a un municipio. En San Felipe tenemos únicamente una zona Impulso, que es Jaral de Berges. Pero sin embargo, como somos un municipio… ¿Y es la única zona con mayor grado de marginación? Porque ya he oído otros alcaldes que me dicen, no, pues me dejaron fuera esta o la otra, ¿no? Si tenemos San Felipe por su extensión, pues hay varias. Sin embargo… Un lugar es en la sierra, ¿no? Sí, sin embargo, en el caso de San Bartolo de Berrios, es una población que tiene en este momento unos 6 mil habitantes y que necesitamos priorizarla. Sin embargo, no estamos descuidando al resto del municipio. ¿Cuánto se invierte ahí? Ahí… Ahorita tenemos tentativamente unos… Unos 8 millones de pesos que vamos a invertir entre un… Que se proyecta invertir, todavía no está determinado. ¿Cuánto gobierno, cuánto ustedes? Un centro impulso, una plaza pública, a lo mejor algunas calles, entonces… Y sobre todo acciones sociales, este, trabajo con la gente, seguridad, eso es algo que no debemos de dejar de lado porque a veces pensamos que las obras van a ser todo por sí solas, pero estamos trabajando con la sociedad, con los niños, llevándoles otras opciones como son películas, deportes, eso es todo seguridad, eso es todo un proyecto que, como te decía hace rato, tenemos… ¿Todo con esos 8 millones de pesos? Sí, en principio con eso. El tema de la seguridad, ya que hiciste referencia a él, son frontera también ustedes, ¿no? Sí. A veces pensamos que son lo Michoacán, pero también por allá pasan cosas. Efectivamente, hemos tenido algunas expresiones que afortunadamente no han llegado a mayores, más que nada a lo mejor extorsiones telefónicas, pero hasta ahorita hemos logrado contener algún problema mayor. Te quiero decir que contamos con la presencia del ejército en Jaral de Berrios, un destacamento que está ahí, y también, como también te he comentado en otras ocasiones, tenemos a la policía rural, a las guardias rurales, y pues hacemos todo un conjunto… ¿Ese es el ejército, verdad? Depende del ejército, pero son voluntarios que buscan… Me acuerdo que tu antecesor enfrentó un fuerte escándalo con la policía, incluso debió cambiar al titular, y bueno, ya, fue todo un relajo. ¿Cómo está tu policía ahora? Pues, consideramos que han cambiado las cosas. De haber sido una policía que reprimía a los ciudadanos, que hubo inclusive algunos procedimientos penales en ese sentido, ahora estamos del otro lado. Ahora somos una policía que está atenta, que está al pendiente de que las cosas se den de la mejor manera, siempre del lado de la legalidad y con respeto a los ciudadanos. Muy bien. Bueno, y de esto que me dices del cabello, ¿tienes algún tipo de oposición ahí todavía? Sí. Pero están jalando los partidos, me dices. La verdad es que sabemos que siempre van a existir personas que piensen de alguna manera diferente, pero pues este es un proceso y esperamos que las cosas mejoren todavía para que los resultados sean mayores para el municipio. En materia de obra pública. Obra pública. Mira, aquí en estos poquitos meses hemos aprendido que no es suficiente simplemente poner nuestro 50% para buscar la concurrencia o poner nuestro 60 o 70%. La verdad es que hemos tenido respuestas tanto del gobierno del estado como del gobierno federal para multiplicar nuestros recursos. Nuestros recursos, estamos hablando de 115 millones de pesos que vienen del fondo 1 y ese dinero lo hemos podido multiplicar. Te puedo decir, por ejemplo, que bajamos cerca de 500 calentadores dentro del programa 3x1 y toda vez que no teníamos el recurso en su momento, pues logramos bajarlos con 4 millones de pesos que no nos costaron al erario de San Felipe. Ya se repartieron. ¿Cómo? Ya esto se distribuyó. Ya, ya estamos. Estamos ahorita en ese procedimiento. Ya fueron autorizados, pero estamos en el proceso de la distribución. Pero de igual manera, por ejemplo, en el caso del CAICES, el centro de atención que se va a construir en San Felipe. De la Secretaría de Salud. Sí. Ahí, pues nosotros no tenemos aportación. Eso nos permite ese recurso, mandarlo a otros, a otras áreas. De igual manera, tenemos, se está licitando en este momento un colector que va a costar algo arriba de 14, 15 millones de pesos y en donde nosotros le entramos con un 22%. ¿La Comisión Estatal? La Comisión Estatal aporta al gobierno federal. Entonces, eso nos permite ser muy, pues, estar muy contentos de la forma en que están dando las cosas para San Felipe. ¿La relación con Miguel Márquez? ¿Trata bien el gobernador a San Felipe? Te debo de confesar que es… Aunque no seas de su partido. Sí. No, es una persona que ha demostrado que el interés primordial debe de ser la ciudadanía. Y la verdad es que hemos tenido un apoyo abierto totalmente y gracias a ello y gracias al impulso que el gobierno federal también nos está propiciando, proporcionando, pues, estamos teniendo estos aciertos que te he comentado. Te digo, es muy alentador para nosotros, por ejemplo, el caso de que se haya colocado la primera piedra del parque industrial, de que General Motos haya volteado hacia San Felipe y le ofrezca 3 mil empleos, cuando más o menos esa es nuestra base laboral. ¿Para trasladarse a San Luis Potosí? Sí. O sea, con eso termina, digamos, el problema del desempleo en San Felipe. Ahora sí que quien no quiera trabajar no lo va a hacer, pero la oportunidad está abierta. ¿Va a depender de que la mano de obra esté capacitada? No. ¿Los capacitados? Casualmente está abierto, simple y sencillamente. La invitación es para que las personas que quieran trabajar vayan y se inscriben, llevan sus documentos y un comprobante de sus estudios, que puede ser de primaria, secundaria. Hasta lo que sea. ¿Transporte para trasladarse? Eso es por parte de la empresa y si hablamos de General Motos, pues sabemos de que es calidad, ¿verdad? Muy bien. Sí. En el mismo sentido, mira, por ejemplo, durante varios años no se le había invertido a la planta de tratamiento, que fue motivo de polémica. En este momento la planta está actualizada. Tenemos en seis, siete meses, la planta está funcionando. Ya estamos pensando en una ampliación, la planta de tratamiento de aguas residuales. Y esto también motivado porque, como te hablaba de ese colector, que va a dar servicio a unas dos mil personas, porque ahí está la zona escolar. Entonces, la planta va a requerir… ¿No sólo se conecta la escuela, también los vecinos? También vecinos. Estamos hablando de cerca de mil lotes, que son familias, a lo mejor el 70 por ciento. Y estamos dando la respuesta. Colonia, una colonia, como es el caso de la Florida, tenía 18 años y no podían recibir el servicio. Hoy ya se está subastando, se está concursando la obra y esperamos que en octubre, más o menos, esté ya iniciada. ¿Te anima el asunto de la reelección, Mauro? ¿O no lo estás pensando? Yo creo que este es un tema que se debe de valorar más adelante. Estamos a ocho meses de haber iniciado la administración y creo que esta decisión le corresponde a la ciudadanía. Nosotros tendremos que consultarlo a la mitad de la administración y de acuerdo a los estudios que resulten, que arrojen los resultados, en esa medida se tomará una decisión. Si servimos, pues lo haremos con mucho gusto. Si estamos sirviendo, si estamos dando resultados de acuerdo a la percepción de la gente. Si no, también tendremos que atender los tres años y darle oportunidad. Y regresarte al periódico, que también es tu vida. Muchas gracias, Mauro. Te agradezco que vengas hasta acá y que nos informes qué está pasando en San Felipe. Las cosas mucho mejor, más tranquilas, caminando. Y estos proyectos de desarrollo industrial, desarrollo social, sobre todo. Sí, fíjate que te quiero comentar algo que espero que pronto tengamos mayor información. Hay la intención del gobierno federal de hacer la carretera a cuatro carriles de San Felipe a Silao. Ya se empezó de Silao. Una alta siniestralidad en esa carretera. Sí, ya se empezó a los 10 primeros kilómetros de Silao a San Felipe. Ahorita seguramente va a iniciar un nuevo concurso, ya que se declaró desierto el primer concurso, en el tramo de 10 kilómetros de San Felipe rumbo a Silao. Otro frente. Sí. Y en ese sentido… ¿Es una obra federal o estatal? Es una obra federal. Y en ese sentido, pues, estamos muy contentos porque estamos hablando de una inversión entre 120 y 150 millones de pesos. Y, pues, son obras que San Felipe no conocía y que esto, pues, nos alienta porque vemos el crecimiento y el interés y la oportunidad de que San Felipe vaya por ese rumbo que nos trazamos desde el principio. Y esto aumentaría el intercambio entre San Felipe y Silao, puerto interior, etcétera. Así es. Y recordemos que ahí va a estar el parque industrial y que este está… ¿Es como están los tiempos? ¿Cuándo estarían ya, digamos, instalando empresas o comprometiendo terrenos? Ahorita, ya es que son varios pasos, varios procesos, pero ahorita estamos en lo que es la… Es el permiso de división en este momento. Notificación. Sí. Pero vendrán los permisos de venta y que son otros pasos. Pero lo importante aquí es que ya las empresas se están acercando para, pues, ofrecer, hacer un ofrecimiento sobre los terrenos. Por ejemplo, estuvo en la colocación de la primera piedra el cónsul de Japón, que, pues, tiene interés en que las empresas japonesas se instalen en el lugar. Toda vez que estar a 50 millas, a 40 millas de las plantas ensambladoras, es un atractivo para cualquier inversionista. ¿Para los proveedores, doctor? Sí. Igual hay acercamientos con algunas empresas. Sin embargo, pues, esas son estrategias que solamente las conocen al detalle y las manejan los desarrolladores. El municipio le vendió un terreno que había comprado muy barato en la administración anterior, en cuatro millones de pesos, pegado al libramiento, y el desarrollador pagó el costo, perdón, cinco millones de pesos costó ese terreno. Pero, aparte, el municipio de San Felipe va a tener un beneficio por cada metro cuadrado que se venda. Nos van a hacer un pago que va a ser bueno y nos permitirá crecer. Aumenta ahí el flujo municipal. Pues, felicidades. Platicamos de eso cuando vaya más avanzado, ¿te parece? Claro que sí. Y ojalá y que nos puedas acompañar ahora que tengamos, ya me adelanto un poquito en el informe, y que ya personalmente veas los avances que tenemos. La verdad es que es muy motivante el trabajo que estamos haciendo también con la gente del campo. Los programas que traemos por allá valen la pena. La verdad es que sí me dan ganas de ir a San Felipe. Muy probablemente ahí nos veamos en el informe. Cómo no, Arnaldo. Ahí te esperaremos con mucho gusto. Gracias. Amargo Gutiérrez, presidente municipal en San Felipe, Guanajuato. Regreso, vamos a una pausa.